Reparto de puntos en Balaidos, Celta 2-Real Sociedad 2 en un duelo muy igualado, donde la Real, igual que hiciera contra el Real Madrid, remontó un 0-2 adverso y consiguió la igualada final. Y eso que la primera ocasión fue de la Real Sociedad después de esta asistencia de Granero perfecta, que está a punto de culminar Xavi Prieto, pero Sergio Fernández evita el gol. La Real que salía con mucha fuerza, pero el Celta también replicaba. Y en esta acción de Kroendele, el centro y el remate solo de Fabián Orellana. En la primera llegada del Celta, el gol del chileno 1-0. Sorprendía la defensa de la Real, inauguraba el marcador para el conjunto del Toto Bericho. Fabián Orellana, que ha marcado en las tres jornadas de Liga, tres goles, el pichichi céltico. A balón parado el Celta, que creaba peligro con este remate de la Rivey. La Real Sociedad, más allá de la primera acción del partido, apenas inquietó la puerta de Sergio Fernández. Aquí de nuevo Fabián Orellana. Y el lanzamiento de Nolito a las manos de Zubicaray. Después del 1-0, el Celta tuvo el dominio absoluto hasta el final de la primera parte. Y en esta acción vendrá el segundo del Celta. La segunda parte, la Rivey, marca con todo. Con la cabeza, con el pecho. Pero la acción es legal y después de golpear el balón en el palo, la Rivey, que marca el segundo gol para el Celta. Después del centro, como siempre, preciso de Fabián Orellana. La segunda marcó la Rivey. Un Celta que siguió intentándolo. Y el propio la Rivey tuvo el tercero. Eran los mejores minutos del conjunto del Toto Bericho. La Real que cambió después con la entrada del Chori Castro y de Aguirreche. Que le dieron más profundidad al equipo. Y después de este lanzamiento, el Chori Castro llegaría el gol de Aguirreche. Que no está en fuera de juego. Sale por detrás de los defensores y Manolo Aguirreche. Que reducía distancias cuando faltaban todavía 20 minutos para el final. Al despeje de Sergio. Y marcaba ahí la Real. Después tuvo otra ocasión clarísima. El propio Aguirreche. Sergio Álvarez la ve pasar. Pero Aguirreche remata absolutamente solo. Subían hasta los centrales. Con todo. Ahí llegó Martínez y el remate fuera del Chori Castro. La Real que estaba rondando el gol del empate. Se había venido muy abajo el Celta. Que además sufriría la lesión de su capitán Cabral. Aquí el lanzamiento del gananero al palo. Se lamentaba el pirata que jugó mejor de medio centro que de extremo. Iba con todo la Real. Y el lanzamiento también soberbio de Gastáñega. Que había entrado por Markel Vergara. Los dos mediocentros de la Real. Markel Vergara y Rubén Pardo que no tuvieron un buen partido. El Chori Castro que percutía por izquierda, por derecha. Y en esta acción llegará el gol del empate. Qué mala suerte. En el 92 marcaba Johnny en propia puerta. Eso sí, después de una excelente jugada de la Real Sociedad. Real Sociedad. Canal escladejaba para el Chori. Y el centro final. Que lo marcaba en propia puerta. Johnny. Y tuvo todavía el 2-3. El remate del Chori Castro. Ya en el 93. Y la parada de Sergio Álvarez. Al final Celta 2. Real Sociedad 2. Real Sociedad 2. loss. Real Sociedad 3. Circunstan. Calaba 3. Real Sociedad 3. Gracias.